Representante de la Comisión Interventora del Sistema Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, USANA, Nivida Hernández, informó que para cumplir con el pago de prestaciones laborales buscan financiamiento con las instituciones bancarias. Según Hernández, la solicitud de los empleados de esta institución es que les anticipen el desembolso de sus beneficios laborales. En ese sentido, explicó que están haciendo el análisis de acuerdo a como lo establece el contrato colectivo, ya que representa un aumento por el personal numerario que el SANA tiene.